bueno gente estamos acá en la casa de mussolini les cuento les hago la presentación ahora enseguida voy a filmar acá la parte de los exteriores de la casa lo que le quiero contar para que sepan que estuvimos haciendo que ya van a ver en el vídeo estuvimos haciendo la parte de adentro de la casa verdad estuvimos haciendo la parte de adentro de la casa la verdad bárbara hay una historia que contaba la persona que hace de guía contaba la historia de que parece que aparece el fantasma de mussolini en la casa me parece el fantasma eso contaba no sé si será tan así pero este bueno hicimos fotos de la casa porque no se puede filmar adentro de la casa pero alexandra urbe siempre se tomó el atrevimiento y de alguna manera se ingenió para filmar un poco lo que no pudimos es hablar ni describir mucho lo que estábamos viendo lógicamente por respecto al tema que no se debe filmar pero nos dieron un permisito ahí un permisito chiquito para para filmar un poquito y entonces bueno filmamos en silencio y bueno y escribiendo un poquito el lugar acá si no hay problema los exteriores no hay problema y quiero que miren esto arrancamos con el vídeo fíjense besos empezamos a la aventura con esta parte y Gracias por ver el video 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 Y a su vez Describirles Describirles la historia ¿Qué linda Es como la casa Es como la casa Es una casa Es una casa de una casa de una nena Debe ser Este it era Y bueno, capaz que acá se desplazaba. Este Mussolini. Una cosa de loco. Este hermoso. Y es para no parar de filmar todo esto. Para no parar de filmar. Esta es otra casa que no sé qué es. Bueno, allá tenemos todo un jardín. Hermoso jardín. Vamos por acá. Ya se viene la noche. Ya van a ser a 6 de la tarde casi. Ya se viene la noche. Miren las estatuitas. Bien. Increíble. Hermoso. Esto es sin palabras. Realmente. Hermoso y sin palabras. Una cosa de loco. Miren el... El palomar. Qué hermoso. Miren un palomar. Miren este. Un cielo. A ver, ahí voy. Miren el anjerito ahí. Una cosa de loco. Una cosa de loco. Toda esta parte es del jardín. Lógicamente, como les voy contando. Bueno, gente. Bueno, gente. Este... Hermoso. Hermoso. Sin palabras. Realmente, sin palabras. Estoy dentro de la propiedad de Mussolini. Mussolini. Qué válvula. Qué dice acá. A ver. Mussolini romano. 26, 9, 9, 9, 9, 9, 10. Y... 19, 27. Hermes. 3, 2. 2006. No sé qué será. Vamos a tatuar. Una cosa de locos. ¡Gracias! Bueno, gente, acá dentro de la casa de Mussolini me voy despidiendo con este video. Espero que les guste. Denle like, comenten. Con este me imagino que van a comentar. Si les gusta, denle like y suscríbanse. Bien. Realmente a mí me apasionó. No puedo creer estar en este momento, en este lugar, en la mansión de Mussolini. Y haber conocido su tumba en el cementerio. Increíble. La verdad, increíble. Italia, todo te lo debo a ti. Gracias por visitar nuestro canal. Gracias a los que les haya gustado este video. Y acá me despido dentro de los jardines de la casa de Mussolini. Les mando un beso enorme. Lucre está cuidando a Grasantino. Nos vamos dividiendo para hacer los videos. Les mando un beso de parte de yo también. Gente, los amo. Hasta luego, mis Masterwitte. ¡Suscríbete al canal!